Si no la vuelvo a ver, hijas, estaré cuidándolas. Perdónenme por todo lo que he hecho. Las amo. No. No, no, no. 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 No, 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 no puede ser. No puede ser, Dios mío. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Papá, mamita. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Lucía, reacciona. Lucía. Lucía.